Y bueno, como usted lo pudo ver, con un clima favorable, donde privó la emoción y la esperanza de inicio la histórica Marcha por la Vida, la Paz y la Justicia, que reunió a los salvadoreños, a lo ancho y a lo largo del país. Así salió la Marcha por la Vida, la Paz y la Justicia, en la que una multitud de salvadoreños de todas las edades, se reunieron para pedir por la paz en nuestro país. Esta joven estudiante quería transmitir un mensaje a toda la sociedad salvadoreña. Nosotros pertenecemos a un club de jóvenes, una organización de jóvenes que trabaja en masculinidades, en el tema de masculinidades, y este día queremos representar a la justicia, la vida y la paz, que son los tres temas por los que se ha hecho esta marcha. Otros decidieron acompañar la marcha de una forma muy particular. Nos hemos volcado a las calles para exigir, pedir la paz, ya que se puede. Parece bonito y excelente que muchas personas han venido a mostrar su solidaridad y la voluntad de cambiar el rumbo que lleva el país. Él es May, Junior. Yo no tengo hijos, pero pienso es como mi hijo. No más para lo del mensaje, no más a la violencia. En la iniciativa, representantes de la comunidad LGBTI también participaron para externar su apoyo por la paz. Pues para mí esta marcha quiere dar mucho a conocer, ya que nosotros como personas de la comunidad LGBTI somos aceptadas en esa sociedad. Eso es lo que nos gusta, que la sociedad nos acepta con nuestras preferencias sexuales y nuestra diversidad sexual. Creando en los esquemas mentales de la población del país como tal, de la clase política como tal, en los vecindarios, en las colonias, en los cantones, que los homosexuales, las lesbianas, los bisexuales, transgénero, travestis, estamos en todas partes. Representantes del arte y la cultura también acompañaron la multitudinaria marcha. Secretaría de Cultura de la Presidencia, estamos comprometidos con el rescate de los valores, de la paz, la verdad y la justicia. Y en ese sentido hemos tenido animación cultural esta mañana para que la gente vaya con mucho feeling y muchos ánimos, mucho colorido, celebrando la vida en esta marcha de la verdad y la justicia. Hacemos con un grupo de jóvenes que, bueno, es un colectivo que se llama José Feliciano Amas, donde les damos clases de breakdance en prevención de violencia y les enseñamos otros métodos para ocuparlos como usos de manifestación ya en estos espacios que nos da lo que es el gobierno. Las bandas de paz le pusieron el toque musical al recorrido hacia El Salvador del Mundo. De esta forma funcionarios, organizaciones sociales, estudiantes, artistas, familias enteras caminaron juntos para pedir a una sola voz la paz por El Salvador, un camino que no tiene retorno más que la esperanza y la reconciliación. Gracias.